Amigos de Crónica, les comparto hoy un dato para documentar el optimismo. La industria turística da empleo a 3.700.000 personas en el país. Esto quiere decir que más del 7% de los mexicanos tienen un trabajo conectado a la industria de viajes. Por su capacidad para generar empleos, sobre todo para mujeres y jóvenes, el turismo merece ser tratado como una actividad estratégica, prioritaria en los hechos, no nada más en el discurso. Y es que esos empleos hacen una diferencia significativa en muchas regiones del país. Son, por ejemplo, la diferencia entre la prosperidad y la pobreza, entre la agitación social y la paz. Los empleos que genera el turismo equivalen a estabilidad, que es buena para todos. Nuestro país tiene una vocación turística indiscutible, cuyo eje central es la densidad cultural de México, una historia milenaria muy rica a la que deben agregarse bellezas naturales a manos llenas y, lo que es definitivo, la hospitalidad y calidez con la que solemos tratar a nuestros visitantes. El año pasado, los turistas internacionales dejaron en el país una derrama superior a los 16 mil millones de lórales, lo que supone dinero fresco todos los días y todas las noches. ¿A qué nos llevan estas cifras? Nos llevan, me parece, a tomar al turismo muy en serio. Nos obliga a blindar, como si fueran instalaciones estratégicas, que de hecho lo son, los principales centros turísticos, desde Los Cabos hasta Cancún, pasando, claro, por el sufrido puerto de Acapulco. Hasta aquí mi comentario. Desde la redacción de Crónica, soy Juan Manuel Azay y nos escuchamos pronto en este espacio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!